24 de marzo, tema delicado para hablar bastante. Primero, ¿qué crees que va a pasar? Porque hay rumores que va a haber indulto, que qué sé yo, que el 25 de marzo... Primero, vamos a la información, ¿va a haber indulto? Que yo sepa, a mí no me consta que se esté hablando seriamente en el gobierno que integro. De hecho, no hubo ninguna versión seria de eso. A vos no te llevo eso. No. Vos como vicepresidente, no tenés... No, de hecho, yo lo he dicho en las redes sociales. No estoy... La solución a la cuestión de aquellos que están detenidos por causas de lesa humanidad no es el indulto ni es la amnistía, así que... ¿Y cuál es la solución? Una solución jurídica, como fue estirar el derecho hasta límites que no eran los correctos. El derecho no dice lo que se interpretó, entonces, bueno... ¿Y qué crees que puede pasar? Va a haber una marcha este domingo, todos sabemos, pero no puede haber tensión ahí. Mirá, estamos en un estado democrático. Si quieren festejar el golpe, allá ellos. Yo no los festejo. No, festejar el golpe no. Conmemorar, me imagino, ¿no? No sé. Claramente hay un morbo con esa fecha. ¿Por qué lo decís? Porque toda la izquierda parece que se le va la vida. Si el 24 de marzo no logran que se escuche su mensaje, que está ininterrumpido desde hace 40 años. Y acá el problema es que lo que estamos debatiendo es que la memoria es para todos, que los derechos humanos son también para los argentinos del hoy, que los tienen en muchas oportunidades violados por gobiernos como los que pasaron. Entonces, bueno, me parece que... Hijos denunció un atentado contra un militante. Al parecer, no vinimos a robarte, vinimos a matarte, fue lo que le dijeron. Terminó con, viva la libertad, carajo. Bueno, que investigue la justicia. ¿Es grave el hecho? Si es así como se relata, ¿no? Sí, que investigue la justicia.